Yo soy FedeFersto y Nootsie, hola sean bienvenidos a este video y estoy muy feliz porque les traigo 12 horas haciendo apuntes bonitos así que estoy muy emocionada y espero que les gusten, ahorita son las 8.40 de la mañana así que empiecen a correr las 12 horas y comencemos con los apuntes acá ya tengo todo preparado y también varias texturas de los videos de papelería casera, así que sin más que decir, comencemos lo primero que hago antes de un apunte es escoger mi gama de color así que hagamos ello y no olviden darle like y comentar si les gustó este video y también aquí les dejo mis redes sociales ok, lo primero que hago es empezar a bocetear mi título, mayormente prefiero hacerlo en una hoja blanca aparte quería utilizar otro estilo de letra pero esta me terminó siendo muy muy grande entonces solo la cambié por un título un poco más común que yo suelo utilizar e hice un degradado, luego combiné varios colores de morados y también combinándolo con un amarillo mostaza y así fui haciendo mi título, hacerle contornos, sombras y recortarlo para las texturas decidí utilizar el papel periódico, este es mucho mi estilo, a mi me encanta utilizar redes texturas, washi tapes entre otras cosas ahí como vieron no me gustó mucho la washi tape entonces solo la cambié y enmendé esos pequeños errores le agregué algunos stickers, esos circulitos y también algunas imágenes, este apunte va a ser sobre inglés y la verdad es que me sirve como para repasar o cosas por el estilo la verdad es que yo ya salí de vacaciones entonces solo lo estoy haciendo porque también me divierte y me gusta hacer este tipo de apuntes y bueno este fue el resultado la verdad es que si yo le agrego muchos stickers, decoraciones y también el texto la verdad es que si me gustó al final, no sé, comenten ustedes que les parecieron todos estos apuntes en este siguiente apunte voy a utilizar una pluma roja, una pluma azul y una pluma negra es lo único que voy a utilizar y vamos a hacerlo como un apunte bonito la verdad es que como son 12 horas haciendo apuntes bonitos quiero también darles ideas de varios títulos, ideas como retos de hacerlos con lápices, con colores neón, con plumas y la verdad es que para que vean que no hay ningún impedimento para hacer estos apuntes bonitos y siento que es un reto también para mí el probar diferentes estilos y diferentes cosas que vamos a estar haciendo más adelante eso me emociona bastante y como pueden ver mi título fue con letra como burbuja y luego un estilo de lettering antes de hacer todo esto yo lo hice con lápiz para que no me confundiera más adelante y después yo solo fui alternando los colores utilicé bastante estas como post-its o cuadritos como para hacerlo más dinámico y que no solo nos aburramos de estos tres colores pero la verdad es que siento que me encantó ya tenía bastantes ganas de intentar algo por el estilo pero pues esto fue el resultado le agregué estos circulitos como para decoración y también le agregué como recuadros con color rojo como si fueran washi tapes o marcatextos para las divisiones y siento que sí quedó padre ok este es el desastre que tengo con tan solo dos apuntes pero más o menos este fue el resultado la verdad es que siento que estuvo interesante este apunte fue sobre química solo lo hice con estas tres plumas como pueden ver y ya son las 10.56 voy a bajar rápido por algo de comer y a ordenar un poco como pueden ver aquí estoy ordenando porque es un caos y también estoy comiendo al mismo tiempo o más bien desayunando una tostada con mermelada este es el tercer apunte y la verdad es que me fui a la vieja confiable me encantan los apuntes con gamas de colores verdes y siento que me quedan bonitos entonces intenté utilizar esta gama de color que son de forma monocromática todo verde y también utilizar el papel craft para las texturas puedo hacer apuntes con texturas y con no texturas como para que también vean la forma en que yo voy aplicando estos estilos y pues básicamente hice mi título con lettering combinándolo con otra tipografía la verdad es que no sé cómo se llama yo le digo como burbujita pero a veces no es como tan burbuja como ven también estoy desayunando pero lo que hago es poner nuestro título pero en la hoja antes le pongo las texturas alrededor dependiendo cómo quiero que se vea también quise agregarle un poco de imágenes mayormente estas son las que estuvimos imprimiendo en papelería casera porque realmente todos esos videos de papelería casera me sirven bastante así que aquí se los recomiendo y pues básicamente después de poner mis texturas mi título, algunos stickers le pongo washi tape, circulitos y ya finalmente el texto que es también lo importante pero lo intento variar con algunos otros estilos de subtítulos o remarcando, subrayendo lo más importante para también captar la idea este siguiente apunte lo voy a hacer con la gama arcoiris y el título lo empecé a hacer con un Karin o puede ser también con un Crayola Super Tips pero en gris, el más bajo que encontré y hacer como un estilo de difuminado cool de al arcoiris siento que me gustó bastante este apunte intenté variar los colores y también con los mismos de Crayola empecé a subrayar como si fueran marca textos lo más importante entonces eso se ve como más arcoiris y también el cuadrito, le empecé a hacer difuminado se empecé a utilizar bastantes estos colores y le hice al costado como una línea como si fuera una washi tape pero con un difuminado de arcoiris y siento que el estilo y todo queda bastante lindo como les decía amigos esto es un reto así que ahora voy a hacer un apunte con estos plumones que realmente odio son los Monelen o Bonelen como ustedes los conozcan no sé si sepan pero estos tienen una punta muy mala incluso los Crayola también tienen una punta muy mala pero solo utilizaré estos Monelen vean esa punta pero lo que más me enoja es que yo estuve ahorrando un montón porque había escuchado buenas reseñas pero en realidad fue un completo fail entonces vamos a intentar hacerlo con estos colores o con estos plumones que no son muy buenos para lettering intentar a ver qué podemos hacer y la verdad es que este apunte es como un poco minimalista un poco sencillo a comparación de otros de los que hago y ahí quiero que aprecien más o menos cómo es la punta la verdad es que incluso estaba seca que tuve que remarcar varias veces siento que se ve un poco más fácil viéndolo pero la verdad es que sí me costó un poco de ahí lo que hice en el apunte fue escribir, hacer los subtítulos lo combiné como con una letra de burbujita y también con un poco de lettering chiquito en negro y también hacer como que las divisiones de las clasificaciones con diversos de los colores y solo agregarle detalles y pues más o menos así quedó para mí siento que fue bastante simple pero no se comenten ustedes ya son la 1.22 estoy bastante cansada y pues queda un desastre en mi escritorio así que vamos a recogerlo como les comentaba amigos este es un reto y la verdad es que también les quiero dar varias ideas a ustedes entonces vamos a utilizar colores neón para este apunte la verdad es que el resultado a mí me encantó pero pues bueno empecé a utilizar los Katting Brush Marker Neon pero también ustedes pueden utilizar los Stabilo Boss yo también los utilicé como para dar este efecto neón y les hice como una sombra negra también al costado le hice un estilo de washi tip con un degradado y básicamente lo que puse fue empezar a escribir a subrayar lo más importante y a encerrar en cuadros neones como las fórmulas porque es como de matemáticas, el teorema y todo ello y la verdad es que siento que sí me gustó estuvo bastante interesante hacer este apunte ok amigos ya son las 2.11 y voy a bajar rapidísimo a comer regresé, realmente me tardé como media hora pero pues sí, vamos a seguir con los apuntes ok amigos ahora sí vamos a hacer muchísimos apuntes ya de corrido empecé a sacar varias texturas que utilizamos en los videos de papelería casera y quise utilizar esta que era como rosita tipo picnic y empecé a agregarlo en mi hoja las hojas son las de Office Depot de cuadro chico tienen como 70 de gramaje más o menos y pues como les decía empecé a hacer mi título este apunte es de francés creo que el título al final lo escribí un poco mal pero pues bueno este fue el resultado intenté utilizar la gama monocromática de rositas y pues también agregarles varias washi tapes stickers de circulitos y cosas por el estilo que siento que quedarían bastante lindos y pues este fue el resultado de la punta la verdad es que al final pues sí me gustó en este siguiente apunte quise utilizar muchas texturas a mí me encanta utilizarlas porque siento que le dan un toque diferente y también es parte de mi estilo de hecho en mi página de Instagram de hecho aquí les dejo mis redes sociales tengo varios apuntes con muchísimas texturas que me han preguntado bastante entonces lo que hice fue ponerlas de mi hoja y lo único que faltaba era mi título realmente hice el título bastante sencillo con la idea de que las texturas también resaltaran entonces solo lo hice con un plumón negro en lettering la verdad es que utilizo mucho lettering porque a mí me encanta y siento que le da un toque bastante único porque cada persona tiene como un diferente estilo de lettering entonces la verdad es que me gusta mucho utilizarla pero recuerden que pueden utilizar cualquier otra tipografía que a ustedes también les guste lo único que terminé haciendo fue agregarle la información le agregué este pequeño post-it negro con una washi tape y también los subtítulos con un poco de pluma dorada haciendo fake lettering y más o menos así iba quedando en este otro apunte la temática iba a ser de osos siento que la textura y la gama de color que he estado utilizando como que lo relacionaba bastante y me encantó el resultado lo que intenté hacer fue otra tipografía entonces empecé a hacer mi título también agregarle detalles con degradados y pluma blanca y también washi tapes que siento que sí le dan un toque y un realce también decidí agregarle estas hojitas que no sé cómo se llamen pero las consiguen en lugares como de repostería y solo agregarle varias washi tapes y stickers estos stickers mayormente son de los que imprimimos en papelera casera o de las rosy posies que siento que iban bastante bien con el estilo que quería dar de ahí siempre en mis apuntes me gusta agregar pequeños detalles como gotitas, estrellitas, viñetas y también subrayar siempre lo más importante en el siguiente punto es decirte utilizar esta gama de color porque combinaba bastante bien con una textura que tenía ahí hecha de papelera casera y también lo que les recomiendo a la hora de hacer sus títulos es que a mí me gusta mayormente hacer lettering pero la clave para diferenciar los títulos es ya sea utilizar diferentes gamas de colores o hacer distintos degradados distintos destellos con pluma blanca e incluso distintas sombras para que los títulos no se vean como muy iguales sino que a veces utilizar este estilo luego utilizar estas otras sombras y también utilizar o combinar con diferentes tipografías realmente este es un título largo y por eso como que fui jugando bastante con la composición del título para que también se vea como balanceado de resto solo le agregué texturas washi tapes, stickers de circulitos que realmente me encantan y de ahí solo los subtítulos con un poco de lettering chiquito y unas pequeñas sombras al final solo hice un mini cuadro y la verdad es que siento que me gustó el resultado como ven amigos en cada apunte queda hecho un desastre mi escritorio porque voy sacando también varios stickers que pueden combinar varias cosas pero al final no las voy utilizando voy recortando muchísimas cosas y siempre queda un desastre entonces sí les recomiendo bastante tener limpio su área de trabajo como pueden ver para este otro apunte utilicé un tipo de papel craft pero en realidad es una hoja blanca con café como ya se los había mencionado en el anterior video y pues ahí como pueden ver tenía otra washi tape porque no me gustó al final y decidí cambiársela sí se arrancó un poco de la hoja pero con más washi tapes o con otras cosas como que se tapa y cubre esa área y de hecho me gustó muchísimo más de lo que hubiese quedado con otras de ahí solo le agregué algunos stickers también como ven aún no he terminado de decorar el título solo es como un avance y le agrego la información los subtítulos intento utilizar bastante los cuadros también me encanta utilizar las viñetas como para enumerar las cosas y siento que es bastante útil otra cosa que me gusta utilizar bastante son las estrellitas alrededor de todo el apunte o también las gotitas porque son como pequeños detalles que van haciendo más bonito y atractivo el apunte este fue el resultado y más o menos así quedó es sobre el ensayo específicamente de la materia de español y pues la verdad es que me encantó para este otro quise hacer algo diferente fue sobre química pero sobre los temas de normalidad molalidad y molaridad pero pues intenté utilizar este estilo de manchitas que ya había visto bastante intenté hacer como otro estilo de lo que suelo utilizar o lo que me suele gustar y pues básicamente hice los subtítulos la definición y la fórmula los subtítulos la definición y la fórmula en cada uno y al final solo le agregué pequeños detalles como líneas estrellitas para que vayan acompañadas estas manchitas y que no se vieran tan simples le agregué detalles con pluma blanca y este fue el resultado bastante sencillo pero siento que estuvo lindo para este apunte si estaba un poco nerviosa porque no sabía cómo iba a quedar la idea es hacer un apunte bonito con lápiz y la verdad es que quería demostrarles a ustedes que pueden hacer cosas muy creativas o cosas muy padres con un simple lápiz y lo primero que hice fue hacer como que la estructura y luego el título porque aún no se me ocurría nada ya son las 8 y 48 así que básicamente ya acabó el reto pero voy a terminar de hacer este apunte para compensar un poco a ver la media hora que bajé a comer o los pequeños descansos que me pude haber tomado y pues solo lo que hice fue escribir los subtítulos como con lettering fake ya sea solo hacerlo en cursiva y luego distinguir la parte gorda y la parte delgada luego empecé a hacerle las viñetas de las causas las características y hasta abajo ya fue donde empecé a utilizar más cosas empecé a utilizar como este cuadro que siento que también le di un buen toque y hasta abajo también otros dos cuadritos como para hacerle más dinámico la cosa era que no se viera tan igual le agregué también varias gotitas estrellitas y el título la verdad es que quedé fascinada se me ocurrió hacer como un degradado así con lápiz pero también utilicé otra tipografía que no sea lettering entonces también eso se me hizo bastante padre bastante cool y la verdad es que quedé enamorada de este último apunte no sé si a ustedes les guste pero la verdad es que a mí sí me encantó siento que fue algo un poco diferente pero la verdad es que me gustó y pues para enseñarle todo solo queda recoger un poco porque quedó hecho un caos en total amigos hicimos 13 apuntes y la verdad es que todos me encantaron no sé comenten ustedes si les gustó estoy muy emocionada por haber hecho este video y probar diferentes cosas ok amigos aquí tengo todos los apuntes y la verdad es que siento que estuvo padre haber hechos con lápices con colores neón con texturas sin texturas con las plumas básicas porque siento que les puede resultar muchísimo más útil a ustedes la verdad es que terminé muy cansada pero pues espero les haya gustado no olviden suscribirse darle like y comentar si les gustó el video adiós chau 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 chau